En el número 81 del Catecismo, vamos a ver lo siguiente, la sagrada tradición y la sagrada escritura, como se transmiten por dos modos distintos, pero al mismo tiempo complementarios. La sagrada escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita, escrita por inspiración del Espíritu Santo, la sagrada escritura. Todo lo que Dios quiso, con la asistencia del Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, los evangelistas y otras personas lo pusieron por escrito. Todo lo que Dios quiso, Dios es Señor, Señor también en lo que revela, Señor también en lo que revela para ponerlo por escrito a través de diversos personajes, pensemos por ejemplo en San Juan Evangelista, etc. La sagrada escritura entonces es la palabra de Dios en cuanto se nos transmite por escrito. Ha sido escrita por inspiración del Espíritu Santo. Y la tradición también es palabra de Dios, que ha sido encomendada por Cristo y por el Espíritu Santo a los apóstoles. Voy a decir una afirmación no para ofender, sino tal vez para aclarar. Jesucristo predicó, no repartió Biblias, sino que predicó. Ahí tenemos la tradición. ¿Y qué es lo que Cristo predicó? Lo que el Padre le ordenó transmitirnos. Entonces la tradición, la entrega, arranca del Padre. El Padre quiere que su Hijo nos transmita unas verdades de fe en el orden de la salvación. Pues eso lo hace Jesucristo. Y el Espíritu Santo hace que se ha recibido en nosotros con fe. El Espíritu Santo nos hace afirmar la verdad de la fe, aunque algunas superan a nuestro entendimiento. Entonces, brevemente la tradición procede del Padre, por medio del Hijo, en el poder, en la iluminación del Espíritu Santo. La tradición, pues, recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles. Esto es bien importante. Miren, lo que es verdad en tiempo de Cristo es verdad ahora, en nuestro tiempo. La verdad que Dios nos ha revelado no es relativa. Dios nos ha revelado verdades, no simplemente opiniones relativas. Y por eso, la sagrada tradición se mantiene, se transmite íntegra de los apóstoles a los sucesores de los apóstoles. Aquí tenemos, pues, ya la tradición y al mismo tiempo la sucesión apostólica. Los apóstoles transmiten la doctrina y los apóstoles eligen a los primeros obispos, etc., la sucesión apostólica. Y allí actúa el Espíritu Santo, a tal punto que Cristo pudo decir, yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Entonces, la tradición no se opone a la Escritura. Las dos tienen una misma fuente, Dios por Cristo en el Espíritu Santo. Y tradición y Escritura tienen una misma finalidad, llevar al hombre a Dios. Por eso, la Iglesia Católica desde siempre nos ha enseñado la existencia de estas dos formas en que Dios se nos revela, se nos transmite, sea a través de la tradición, sea a través de las Sagradas Escrituras. Nosotros, por nuestra parte, estimamos la tradición, la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles que comprendieron la doctrina de Cristo la transmitieron. Y nosotros, igualmente, apreciamos las Sagradas Escrituras. Lo que gente iluminada por el Espíritu Santo puso por escrito acerca de la identidad de Jesús, de la obra de Jesús y de la fundación de Jesús. Qué importante es que no sólo los clérigos transmitamos la Sagrada Escritura y la doctrina contenida en la tradición. También ustedes, fieles cristianos laicos. Precisamente eso es lo que están haciendo un grupo de laicos en Lumen, el Salvador. Un grupo de laicos, conscientes de que son iglesia, conscientes de que han recibido al Espíritu Santo en su bautismo y en la confirmación, están colaborando para transmitir a las siguientes generaciones, a las personas también de nuestro tiempo, transmitirles la Sagrada Tradición y transmitirles las Sagradas Escrituras. Y para eso, Lumen 2000 explica el Catecismo de la Iglesia Católica.